Hola que tal amigos hoy estamos reunidos todo el staff de ALSWB, tenemos a Alberto al que ya conocen en CHP Carlos y tenemos a Eduardo y mi persona que es Héctor Méndez. Estamos reunidos porque queremos decirle gracias por todo este año, estamos bien felices de tener un montón de cosas, poder enseñar a un montón de gente, hemos ayudado con un montón de proyectos en este año, ¿verdad compadre? Si, esperamos que este año que vengan sus proyectos sean realidad, cualquier cosa que podamos estar bien, estamos a Tutorial. Te esperamos aquí en ALSWB para que aprendas y te diviertes. Gracias por el antemano de todos, de todo el staff de ALSWB, esperamos verlos en más proyectos, esperamos ayudarles en más cosas, hacer más vídeos y gracias por todos sus likes, todos sus shares, todas sus cosas en este año. Esperamos que el otro año sea más locura, importando más, importando bien. Pero, el antemano, muchas gracias, nos vemos el próximo año, adiós. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos reunidos con todo el staff de ALSWB, tenemos aquí a Alberto, bueno, el que ya conoce en Chepecarlo, y... Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos reunidos con todo el staff de ALSWB, tenemos a Alberto, bueno, el que ya conoce en Chepecarlo, tenemos a... Albert... ¡Gracias!